Un saludo especial a todos nuestros patiamarillos del canal Telenueve, a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias al canal por estos espacios que ha abierto para nuestra comunidad Barichara Hábitos Saludables. Hoy tenemos un programa muy especial, nos llena de orgullo a la Fundación por supuesto y también yo sé que a toda la comunidad tenemos a un invitado supremamente especial, ya lo vamos a estar presentando, él es nuestro entrenador Vladimir Tarazona, uno de los entrenadores que acompaña nuestros procesos aquí en Barichara. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de Barichara Hábitos Saludables. Dentro de las actividades que tenemos para el programa están, por supuesto, la tarea de la Semana de Educación Física con nuestro entrenador Jorge Bayona y sus pupilos, lo acompañan los otros entrenadores. Cabe recordarles que estamos haciendo la invitación también para nuestra modalidad de voleibol masculino para que todos participen. Tenemos hoy, por supuesto, nuestra entrevista central sobre patinaje, tenemos nuestros consejos de la semana y por supuesto invitarlos a que este programa cada vez llegue a sus corazones de la mejor manera posible. Profe, primero vamos a empezar contándole a toda la comunidad un poco sobre qué es el patinaje, cómo nació el patinaje, qué impacto tiene el patinaje en nuestra región y yo sé que ya tiene también un impacto muy importante en Colombia. Bueno, el patinaje es un deporte que emergió en Colombia ya hace como 80 años aproximadamente. Viene de Países Bajos, del norte de Europa, más exactamente hablando de los indios, los sajones, los anglos y los vikingos. En los glaciales los indios trataban de utilizar como medio de transporte, además del esquí, una cuchilla especial de hueso. Ellos se transportaban de esa manera deslizándose sobre el hielo y más adelante en Francia, los hermanos Robert Bray trataron de adaptar este medio de transporte por medio de ruedas de madera. Este patín, diseñado como un patín de carreta, que era el famoso patín antiguo que tenía una especie de carrito, fue adoptado por algunos italianos y diseñaron un patín en línea, atravesando las ruedas, colocándolas de manera consecutiva y así fue que nació el patinaje en línea. Hoy en día el patinaje existe en los Juegos Olímpicos de invierno, en la modalidad de patinaje de velocidad y patinaje artístico. Se habla que para el 2020 ya vamos a tener el patinaje de carreras en los próximos Olímpicos que van a ser en Tokio y esperamos que la Selección Colombia, después de haber arrasado durante 12 años más de 550 medallas mundiales, una selección de cada año de 30 deportistas, estemos ya apareciendo en los Olímpicos y Colombia esté en un puesto destacado a nivel mundial. Bueno, ya a nivel de Sudamérica el patín entra por Barranquilla, en su comercio por los puertos, se masifica entonces el patinaje al adquirir este accesorio, entonces el patín ya viene acompañado con casco, antifracturantes y pega mucho en Colombia porque a diferencia de los demás deportes de coalición donde los niños necesitan de pronto tener un talento especial ya que por ejemplo en deportes de pelota como el fútbol, microfútbol y baloncesto se ha visto en deserciones, cuando al niño no le pasa en el balón se desmotiva y se retira de este deporte. En el caso del patinaje el niño aprende con su mismo ritmo, no es necesario entonces que alguien le haga un pase porque va a tener el juego automático con un patín, además es especial que el niño reciba como regalo un aparato de estos que es una implementación mecánica, el niño patina, siente la emoción de tener el aire, la brisa sobre su rostro, hace figuras, se divierte sobre el rodar, se desplaza sobre unos patines a una velocidad entre 10 y 20 kilómetros por hora y este equilibrio, este vértigo y esta velocidad le da esa sensación que no lo tienen los demás deportes. Esa sensación de libertad, ¿verdad? Me llama la atención esto, bueno sí, el sentido de libertad, ¿verdad? Eso es muy importante y también me llama la atención el nombre, decías que los hermanos rollerblade y la práctica se llama rollerblading, o sea, lo retomamos de ahí, ¿verdad? Sí, realmente viene prácticamente aparinando un nombre como también el invento del teléfono, los Graham Bell y por eso la terminación Bell en muchas diferentes marcas. En los patines también asumieron la marca por los prácticamente fundadores de los que pasaron, ese patín rudimentario o aborigen a un patín ya un poquito más comercial y hoy en día la marca existe, el rollerblade. Ya hablando ahora a nivel de región, Vladimir, quisiera que por favor le cuentes a nuestros televidentes, perdón, cómo es el impacto del patinaje en la región y más allá, cómo es la proyección y por supuesto pues que también queremos saber en términos de Barichara, ¿no? Cómo lo aterrizamos ese movimiento en Barichara. Bueno, a esa pregunta quisiera anexarle la respuesta a por qué el patinaje es campeón del mundo Colombia, porque tiene mucho que ver, el objetivo de toda escuela deportiva cumplen dos verbos importantes, el primero es fundamentar y el segundo es masificar, no se puede fundamentar sin masificar, entonces vienen con mucho sentido. Pues Colombia es el país con mayor masificación en el mundo. Cuando era niño yo preguntaba por qué el fútbol en Brasil era tan importante y por qué Brasil fue campeón del mundo cinco veces y la respuesta alguna persona me dijo que era porque en Brasil había más de mil clubes de fútbol. No sé si exactamente esa sea un dato específico, pero sabemos que en Brasil la masificación en fútbol es a niveles realmente significativos. De la misma manera Colombia tiene una masificación realmente exponencial, estamos hablando que otros deportes como son el atletismo, en campeonatos departamentales, ya hablando de región, no logran 100 deportistas. Hablamos de ciclismo por experiencia propia, los eventos de festivales registran 180 deportistas en su nivel máximo, pero el patinaje registra más de 1200 patinadores en la capital. En los últimos cinco años hay un evento llamado el Festival de Escuelas en el patinador de Monroberto García de la Ciudad Real de Minas en Bucaramanga y estamos hablando de cifras que no descienden de mil deportistas. Si lo vamos a mirar en términos empresariales, el patinaje suele ser muy atractivo en la parte económica, entonces mueve restaurantes, hotelería, transporte, venta de productos nutricionales, venta de implementación, patines, genera empleo y genera que las empresas se fijen en esto y empiecen a enfocar el mercado hacia el deporte del patinaje. Esto ha hecho que tanta promoción del patinaje y masificación den como resultado posicionar a Colombia y a Santander como uno de los deportes más importantes del mundo. Muchos padres de familia nos han venido haciendo preguntas durante estos días y una de ellas es, ¿cómo influye el acompañamiento de los padres de familia en los entrenamientos de los niños en este proceso? Bueno, hoy en día se habla de un deporte interdisciplinario. Antiguamente cuando a Colombia no le iba muy bien en el deporte, estamos hablando que el deportista era solo con un entrenador, pero más adelante cuando nos empezamos a capacitar, nos dimos cuenta que para que el deportista tenga su máximo rendimiento o su performance, necesita de un conjunto interdisciplinario. Entonces es un grupo mancomunado trabajando con AINCO para que el deportista sobresalga, todos empujando un mismo tren. De eso entonces estamos hablando de los actores más importantes. El primer actor es el padre de familia. Ahí es donde, si el primer actor es el padre de familia, es la persona más importante, es la que debe rodear el deportista y el niño. Pero muchas veces el padre de familia no se entrenó ni se capacitó para ser el padre de un deportista. Y gracias a esa ignorancia que se tiene, terminan los procesos o se truncan muchos procesos de un talento que pudo haber sido campeón mundial. Entonces es importante arropar al padre de familia, invitarlo que acompañe este proceso, pero también es importante resaltar el directivo, también es importante resaltar el grupo interdisciplinario como el psicólogo, como el nutricionista y por supuesto el entrenador, el preparador físico. En este caso yo valoro mucho el proceso que está pasando aquí en Barichara. Ya había escuchado sobre este fenómeno. Yo lo llamo así porque es un fenómeno, es algo inédito, algo que prácticamente fue una idea muy propia. No he visto que haya sido copiada en otros municipios. ¿Por qué? El sistema asociado está conformado con el Deporte Nacional y sus índeres. Los municipios pelean para tener su Secretaría de Deportes. En muchos de estos casos existe lo que es la burocracia y terminan dándole trabajo de pronto a quien le ayudó, no teniendo la idoneidad para desarrollarlo. En este sentido yo veo a Barichara arropado por una fundación que trabaja en este caso por unas mujeres con un carácter impresionante y un amor que he visto cómo están trabajando el deporte como un reloj suizo. Veo todos los niños conectados realmente en los diferentes deportes y realmente vamos a ver lo que en años venideros la cosecha de una siembra impresionante. Por eso yo felicito a la fundación. Bueno, ya que Barichara cuenta con esta fundación y ya se está integrando un verdadero proceso con todo el equipo interdisciplinario. Entonces volvemos a retomar el papel del padre de familia. Entonces principalmente el padre de familia debe considerar que el deporte no genera salud. Este ha sido el error durante muchos años. Entonces los niños entran al deporte por salud y la filosofía del deporte es la educación. En el deporte es donde se terminan de pulir muchos valores, donde se resaltan las virtudes, donde se enfoca el talento, donde se explora realmente lo que tiene el niño y donde el entrenador, por medio del ejemplo del entrenador, empieza a inculcar y a sembrar aquellos ingredientes que se van a notar en la competencia. Estamos hablando de la puntualidad, estamos hablando del orden alimenticio, estamos hablando de la vigilia, el momento para dormir. Algunos padres de pronto son dominados por la voluntad de los hijos y es el entrenador el que viene a terminar a hacer el trabajo que se hace en la casa. El niño empieza a capacitarse y a comprender que debe dormir ocho horas para hacer recuperar todos los sistemas orgánicos después de un entrenamiento. El niño comprende que se debe bañar, que debe tener lista sus cosas, que debe ser responsable, empieza a volverse autónomo. Entonces el deporte termina por resaltar, por darle liderazgo, por darle tenacidad a una persona y cuando uno termina de formar un deportista, encuentra un ser humano completo, integral y líder. En todos los casos el niño termina enfermándose por caídas, por lesiones, porque durante el trabajo se le bajan las defensas y es más susceptible a que le dé una infección o una gripa y desestiman el poder de la educación. Por eso es muy coherente que la fundación que ayuda al deporte, el lema sea Eduquemos Juntos. La verdad que sí me revolucionó cuando te escuché por primera vez el concepto de que el deporte es educación, porque uno siempre dice el deporte es salud, el deporte es salud. Entonces sí, y me puse a pensarlo y caí en cuenta, claro, nosotros estamos en ese proceso de formar. Otra de las preguntas que teníamos de nuestros televidentes, Vladimir, es en este momento la parte de las competencias, ¿cuándo deben los niños competir? ¿Qué es recreativo? ¿Cómo se van midiendo esos niveles en el patinaje? Bueno, entonces básicamente el proceso nosotros lo desarrollamos de la siguiente manera. Nosotros nos adoptamos a un currículo. Hay que destacar que los conocimientos que aquí se están practicando son de una tesis doctoral del doctor Tito II Bonilla, que fue el que trajo el patinaje a Colombia de una manera científica. Nosotros venimos egresados de la Universidad de Pamplona y tenemos la especialidad del patinaje. Entonces, durante las edades de iniciación, que es la fase de incorporación, se brinda el patinaje como actividad física y no deporte. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que la actividad física sí genera salud. También nosotros planteamos que el patinaje sea recreativo, lúdico. Entonces, la lúdica como elemento pedagógico ayuda a desarrollar todas las destrezas que se necesitan para que el niño sí adquiera la técnica. De esta manera, el niño aprende con H intermedia todo lo concerniente al deporte para sembrar las bases de una categoría más adelante, que es la B y la C, donde vamos a fundamentar y a perfeccionar los gestos deportivos del patinaje. Solo en la B y la C, o sea, solo después de que pase un año, los niños pueden entrar a disputar una medalla de oro, plata o de bronce. Así enfocamos el deporte y pensamos que dentro de dos años el deporte de Barichara pueda llegar a ser profesional.